Los perros más peligrosos del mundo. Perro-lobo. La raza que ostenta el título de perro más peligroso del mundo es el perro-lobo. Como su nombre indica, se trata de un animal híbrido, es decir, resultado del cruce entre un perro y un lobo. Debido al lado del lobo, los cachorros tienden a ser naturalmente más salvajes y agresivos. Por ello, se recomienda que los tutores inexpertos eviten adoptar esta especie. Descubre algunas de sus características. Talla grande. 65 centímetros de alto. 26 kilos de peso. Muerde hasta tres veces más grande que la de otros perros. Presa canaria. Otro perro que se suma a la lista de perros peligrosos es el presa canario. También llamado perro canario, tiene una de las mordidas más fuertes entre las razas caninas. Conocido por ser un excelente perro guardián, respeta a sus dueños, pero tiende a sospechar y enojarse cuando se enfrenta a personas desconocidas. Así, aterroriza a los demás con sus 66 centímetros de altura y su peso de más de 65 kilogramos. Chow Chow. El simpático, osito de peluche, de lengua azul también está en la lista del perro más peligroso del mundo. El Chow Chow es un perro muy territorial, por lo que tiende a volverse agresivo cuando sus dueños u otras personas invaden su espacio. Por tanto, es una raza en la que el adiestramiento es muy recomendable. Por eso, aunque de apariencia dócil, este cachorro de 56 centímetros y 30 kilogramos tiene una mordida fuerte y requiere cuidados a la hora de adoptarlo. Así que aquí tienes un consejo. Adóptalo solo si tienes experiencia o estás dispuesto a prestarle al perro el 100% de tu atención. Adiós.